La órbita cristiana Ven a habitar No queremos solo una visita Ven a disfrutar Tú eres adorado en este lugar Ven a habitar No queremos solo una visita Ven a disfrutar Tú eres adorado en este lugar Más que religión Más que un anuncio Queremos tu sonrisa Tu persona Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria 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 Me apasiona Y me transforma Tu gloria Tu gloria Ven a habitar Ven a habitar No queremos solo una visita Ven a disfrutar Tú eres adorado en este lugar Tú eres adorado en este lugar Tú eres adorado en este lugar Hoy queremos tu gloria Hoy queremos tu gloria Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria 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 Tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma, tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona, me transforma, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en cada casa, restaura tu imagen, revela tu gloria. La tierra se está llenando del conocimiento de tu gloria. Más que religión, más que emoción, la tierra clama por los hijos. Y los hijos son la gloria del Padre, llena la tierra de hijos a tu imagen. Tu gloria, tu gloria. Y el que vea al Hijo vea al Padre, el que vea al Hijo vea al Padre, tu gloria, tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. El que vea al Hijo vea al Padre, el que vea al Hijo vea al Padre, restaura tu imagen en esta generación. Tu gloria, tu gloria en nosotros. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona y me transforma. Más y más y más y más, más y más. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona y me más. Levantamos la voz. Que toda la tierra escuche nuestro clamor. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona y me más. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. 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 PuedoО comprender tu fidelidad. Camino a la luz de tu amor Y tu yo soy Tu sangre me limpió y me compró No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si tu dios no me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si tu dios no me ha traído hasta aquí No puedo callar, no vuelvo atrás Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te seguiré Te seguiré No quiero, tú me guíes Señor Te seguiré Amén 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 Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche a que tú hagas ese compromiso con Dios, de santidad, de agradable a Él. Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidale mis ojos. Cuidale mis ojos. Cuidale mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidale mis ojos. Cuidale mis ojos. Cuidale mis ojos. Cuidale mis ojos. De todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás, no te quiero fallar jamás. 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 Oh, Señor. No te quiero fallar jamás. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo hazlo aquí. Oh, desciende, desciende. Lo que haces en el cielo hazlo aquí. Lo que haces en el cielo hazlo aquí. 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 Señor. Vete, siente. Hazlo aquí. Oh, Señor. Que despierta el cielo. Se haga tu voluntad. Se hagan amos. Te esperamos. Vete, siente. Haz como quieras. Entre nosotros Ven, desciende Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Señor Hazlo aquí Señor Hazlo aquí Hazlo aquí Señor Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí 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 Correré a ti Correré a ti Tu promesa alcanzaré Con paciencia llegaré Correré a ti Correré a ti Aunque yo no vea nada Creeré que estás aquí Estás aquí Estás aquí Vamos a cantar conmigo Puestos los ojos en Jesús Autor y consumador de todo El pasado dejó atrás Vamos a cantar conmigo Vamos a cantar conmigo Si señor Solo en ti hay libertad Correré a ti 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 Tu promesa alcanzaré Correré a ti 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 Aunque yo no vea nada creeré que estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí. Señor, queremos morar tu presencia, queremos morar, Señor, junto a ti, por eso con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Señor, edificamos una habitación para ti, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, fluye, fluye con tu Espíritu, Señor, en medio nuestro, que tu presencia, Señor, traiga sanidad, tu presencia traiga gozo, oh, sí, Señor, cantemos al Señor, Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, a cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor, a cada instante, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. Señor, a cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor, a cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. Señor, Señor, a cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor, Señor, a cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor, Señor, oh, 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 oh. Señor, oh, 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 oh Cristo, eme aquí, hoy me quiero entregar, para ser tu voluntad, guíame Señor. Cristo, eme aquí, hoy me quiero entregar, para ser tu voluntad, guíame Señor. Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber, agua eterna. Pues ella me restaurará, me purificará, y así podré. No escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber, agua eterna. Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Pues ella me restaurará, me purificará, y así podré. No escuchar tu corazón, Señor. Señor, oh mi Cristo, déjame aquí. Cristo, ene aquí, hoy me quiero entregar, para ser tu voluntad, guíame Señor. Señor, oh mi Cristo, déjame aquí, hoy me quiero entregar, para ser tu voluntad, guíame Señor. Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Que querés, déjame besar tus pies. Que querés, déjame, de ti beber, de ti beber, mano eterna. Pues ella me restaurará, me purificará, y así podré. Escuchame un corazón Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beberé Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Eso sí, Señor Déjame de ti beberé A la eternidad Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Señor 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 Música Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida Me sanaste con tu bien Música Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida Me sanaste con tu bien Y yo cantaré con un corazón agradecido Porque tú sanaste mi interior Tú me sanaste y me restauraste Tomaste mi vida en tus manos de amor Tú me libraste y me rescataste Porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz Tu sangre me perdonó Y tu amor me sanó Y hoy me acerco a ti con gratitud Señor Señor Música 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 Que con su corazón se une a la melodía pérenica Qué dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres el Señor Todopoderoso y el gran Dios El cruce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres el Señor Todopoderoso y el gran Dios El santo es estar en tu presencia La órbita cristiana El santo es estar en tu presencia El santo es estar en tu presencia Corazón seguro de ti A la melodía pérenica Tu eres santo Tu eres santo Santo Corazón seguro de ti A la melodía pérenica Santo 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 Que le desnudez Corazón seguro de ti Corazón seguro de ti A la melodía pérenica Quiero decirlo una vez más Con voz fuerte Tiro tu eres santo Los santo Buscall尉 Corazón seguro de ti O Jeho medica Buscall De demographics Quiero decirlo una vez más ¡Gracias! 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 Límpiame Señor y líbrate de lo que impida en tu ir Purificame, límpiame Señor y líbrate de lo que impida en tu ir De tu amor Te necesitamos Señor Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo Y que cantemos juntos al Señor esta oración Que le digamos Señor yo quiero ser Como eres tú, pon en mí, tu corazón di conmigo